Han pasado 57 días desde que Fall Guys salió a la venta. Dentro de poco se va a cumplir exactamente dos meses desde su salida. Sin embargo, toda esa euforia detrás de ese título parece que se apagó. Y sí, solo en 57 días. En este video voy a hablar un poco sobre esto, sobre qué pasó y qué condujo a este hit a justamente caer. ¿Entienden? Caer, Fall Guys... Ok. Pero antes, los invito a que se suscriban a mi canal. Estuve recibiendo bastante apoyo últimamente y realmente se los agradecería. Mi meta es que lleguemos a los mil suscriptores antes de que termine este apestoso año. Así que les agradezco su apoyo de verdad. Ahora sí. ¿Qué fue lo que hizo que Fall Guys cayera a segundo plano? Esto es un hecho y no se trata de una percepción mía ni nada por el estilo. Simplemente me baso en estadísticas a las que cualquiera de ustedes tiene acceso. Steam nos indica a diario que Fall Guys ni siquiera está entre los 20 juegos más jugados. Y en algunos horarios menos populares, como la madrugada, este suele bajar. E inclusive no se encuentran partidas por largos periodos. No hace falta ser un genio para interpretar este gráfico que va en picada. Esta poca cantidad de jugadores online se traduce también en Twitch. Donde ya casi ningún streamer popular juega este título. Y mejor dicho, donde ya casi nadie mira contenido de este juego. Seguramente ustedes mismos se dieron cuenta, si es que son de seguir noticias gamers, que Fall Guys ya no está en el ojo de la tormenta. Como hace unas cuantas semanas atrás. Hoy en día hay otros pesos pesados acaparando toda la tensión. Sí, estoy hablando de Among Us. El juego que juega hasta tu abuela. Y esta falta de popularidad es algo que pone en jaque a Fall Guys. Ya que se trata de un juego que depende exclusivamente de grandes cantidades de personas online. Para comenzar una partida. A diferencia de otros juegos como Dota o LOL donde solo necesitas distóxicos. Así que por más que te guste el juego, quizás no lo puedas jugar con la fluidez que venía teniendo en sus primeras semanas. Ojo, no digo que no encuentra rápido. En horarios picos siguen contando partidas en tiempos razonables. Solo digo que ya no es lo que era. Mi vieja mula ya no es lo que era. Ya no es lo que era. Ya no es lo que era. Bueno, pero estos números de la debacle no se dieron solos porque sí. La razón, en mi opinión, es que el juego si bien causa una muy buena primera impresión, al pasar las horas y los días, uno empieza a notar una cierta monotonía, que más adelante se vuelve insoportable. Ganar no te genera nada, ir a alguien ya no es gracioso y los mapas no ofrecen nada nuevo. Más allá de un pequeño parche de midseason que tuvo pocos cambios relevantes, ahora en 7 días se viene una nueva temporada. Y es acá donde yo creo que Fall Guys se juega en todo por el todo. En mi opinión, tardaron muchísimo en actualizar mapas. Pero a la vez entiendo a los desarrolladores, de que no esperaban este rotundo éxito, y por ende se tuvieron que enfocar en arreglar servidores, controlar a los cheaters y arreglar algún que otro bug. Cabe destacar que los creadores deberían considerar la opción de darle a los jugadores la herramienta de creación de mapas. Yo creo que esto es clave. Existen millones de talentosos ahí dando vueltas y capaces de crear magníficos mapas. Pasó en contra Strike, World of Warcraft, Team Fortress y una gran cantidad de juegos. Esto a su vez asentaría las bases de una comunidad en torno al juego. Pero bueno, eso dependerá de los desarrolladores. También es cierto que no podemos vivir esperando por actualizaciones todo el tiempo. Hoy, la ansiedad es parte del día a día en nuestra sociedad. Lo queremos todo ya. Porque el mundo se mueve a mil y existen bochas de proyectos nuevos que llaman nuestra atención todo el tiempo. Quizás antes podíamos pasar jugando años en el mismo juego. Hoy esto ya no se da tanto. Lo que quiero decir con esto es... ¡Actualicen el p*** juego, la c*** de su madre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!